Hola amigas y amigos de 15 UCR, les saluda María Fernanda Jiménez desde el Colegio Bilingüe de Palmares, una de las sedes de los Juegos Paranacionales y estoy muy contenta de poder traerles más detalles de esta cobertura especial de Nexos y hoy desde la sede de la disciplina de bochas. No sé, para mí es la primera vez que participo en los Juegos Nacionales, bueno, para mí ha sido una experiencia muy bonita, muy isas y fabora, de verdad, y además me alegra mucho porque nos dan como más pelota, más atención a nosotros. Sí, es súper, súper importante y me siento súper motivado, súper emocionado, es mi primera vez. Mucha gente no conoce bochas, ¿verdad? Entonces si tuviera que decir como cuáles son las cualidades que tiene la disciplina, ¿qué diría? Sí, es como de mucha astucia, como de mucho pensar, porque no es tanto de, digamos, el deporte en sí, sino es como más de estrategia. Es bastante bonito, en realidad, está bastante bonito, honrado y bastante orgulloso también de representar el cantón y la provincia. Siento que sí se necesita bastante estrategia también, bastante precisión, porque hay un pequeño bolsillo y se lo puede llevar a uno, el rival, es bastante estrategia. Y no es tan fácil, pareciera, pero sí tiene sus complicaciones. Hay categorías de algunos muchachos que uno diría, ¿cómo hacen, verdad? O algo así por el estilo y a uno lo sorprende más bien. Entonces también lo ayuda a uno mucho como ser humano, ver qué otras personas se están esforzando y a veces uno dice, ahueva por algunas otras cosas. Entonces, venir a ver y motivarse y apoyar también lo que es el deporte. Y en el caso de la disciplina de bochas, hay cinco cantones que tienen atletas representándoles. Se trata del caso de Escazú, San José, Turrialba, Alajuela y San Isidro de Heredia. ¿Qué emociones le genera que su hijo esté participando en estos Juegos Nacionales? Bueno, me generaba como unos sentimientos que son inexplicables, porque uno nunca se imagina que un hijo así con alguna discapacidad, ellos estén ahí luchando por obtener, realizándose ellos mismos. Para alguien que nunca ha venido, ¿qué se va a encontrar si viene? De ver la discapacidad de cada muchacho o muchacha y cómo ellos se esfuerzan para salir adelante y cumplir esa meta y sentirse realizado. ¿Cómo se han sentido de que su hijo esté participando? Ya mejor, ya nos pasaron los nervios del principio, ya más tranquilos. Sí, también y feliz porque una oportunidad más para él en estos Juegos, porque a él le gusta mucho participar en varios Juegos, entonces feliz de verlo que le dieron una oportunidad. Ojalá que le sigan dando la oportunidad a ellos, porque ellos necesitan ser incluidos como deportistas, como atletas, y yo pienso que hay que darle un agradecimiento también al Comité Cantonal de Deportes de Turrialba, que se fijó en estos muchachos, para que participen como un atleta cualquiera de Costa Rica, que esté presente en los Juegos Deportivos Nacionales. Es muy difícil, porque al ser la primera vez para ella, también es igual para nosotros, es la primera vez, entonces son un montón de emociones difíciles de controlar, porque uno quisiera que ellos hagan todo lo mejor. Sí, algo difícil y ver uno de estos sueños, que jamás se ha imaginado uno estar en estas cosas, pero ha sido muy bonita la experiencia. Y también porque cree que es importante, ¿verdad?, que en los Juegos Nacionales haya deportes para personas con discapacidad. Porque todavía hay como un cierto ahí, que a veces en ciertos lados como que los apartan, entonces es muy importante para ellos para que se sientan que son iguales, igual a los demás, que todos, no hay distinciones de nada. Pero ojalá se les dé más auge para que haya público aquí y los apoyen más. Sí, que sea así como más apoyo, que haya más público y todo sería todavía más lindo todavía. Me siento muy feliz y muy agradecido con todo lo que es el ICODER y la inclusión que le están dando a las personas con discapacidad. También le agradezco mucho al Comité Cantonal de Escazún por brindarnos siempre las instalaciones para preparar a los chicos e incluirlos dentro de las actividades para estos Juegos Nacionales. Y espero que no sea la última vez, sino que cada vez vayan haciendo una mayor inclusión para beneficiar a toda esta población. Vamos aprendiendo a adaptarnos todos y creo que es un deporte bastante bonito y que puede incluir a más hogares costarricenses. Bochas es una disciplina exclusiva del movimiento paralímpico, solo es un paradeporte, no existe en la versión convencional o del ciclo olímpico. Y si usted quiere seguir aprendiendo más de este paradeporte y conocer las historias y resultados de las competencias en los Juegos Paranacionales, no se pierda los detalles de la cobertura de Nexos, tanto en 15UCR en televisión como en nuestras plataformas digitales. Recuerde que nos encuentra en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos UCR.